Muchas veces las personas están en busca de la felicidad, de los bienes materiales y van descartando la idea de ser feliz solamente con las cosas pequeñas de la vida. Quiero decirles a ustedes que lo más importante que tenemos que tener en nuestra vida es la paz, el amor y sobre todo la salud. Pero sobre todas esas cosas lo más importante es tener el amor a Dios, la fe y la esperanza. Los bienes materiales pasan a un segundo término porque lo más importante y lo único que nos hace feliz es amar la vida, amar nuestra propia vida y respetar al ser humano y respetar la vida de los demás. Así que antes de buscar la felicidad con los bienes materiales, trata de encontrarte a ti mismo, a ti mismo. Trata de encontrar esas pequeñas cosas que tienes alrededor de tu vida y no te has dado cuenta que las tienes. Disfruta y vive intensamente cada minuto de la vida. Esta vida que algunas veces tiene momentos difíciles, pero vale la pena luchar, vale la pena quitar todas las piedras del camino que no sean posibles porque esta vida vale la pena vivirla y es simplemente maravillosa. Despertar cada día y ver el sol y respirar es simplemente lo más hermoso de la vida. Te invito a que seas feliz con lo que tienes hoy a tu alrededor.